Este martes la presidenta del municipio de Guajotzingo, Angélica Alvarado Juárez, llevó a cabo la entrega de diversos apoyos en la Junta Auxiliar de San Mateo Capulticlán, principalmente a las diferentes instituciones de la localidad, en donde posteriormente, por primera ocasión, se implementó el denominado Día Ciudadano para escuchar las necesidades de la población. Y es por eso que el día de hoy venimos a hacer no solamente esta actividad de escucharlos, sino también ya traemos los apoyos de las solicitudes que han ingresado. En este caso particular, para las escuelas que nos hicieron la petición, que fue la Escuela Telesecundaria José Vasconcelos, se les va a entregar el día de hoy 15 cubetas de pintura acrílica. Para el bachillerato vamos a entregar dos cubetas, para parte de una gestión de otra ciudadana es el paquete de pañales, así como el bastón. Yo quiero hacerles de su conocimiento que estos apoyos obviamente pueden ir siendo mucho mayores. Que ustedes sepan y que tengan fe de que todo lo que van a pedir, pues les vamos a dar respuesta. Asimismo, Alvarado Juárez resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta gobierno y población, ya que se puede dar un mejor provecho de los diversos apoyos y solicitudes, ante lo cual destacó la entrega de otros materiales y apoyos en las demás juntas auxiliares del municipio. A lo largo de estas entregas de Día Ciudadano, hace un par de semanas entregamos en San Miguel, entregamos material para una fosa séptica, entregamos material para una barda, entregamos también en Santa María material de pintura, en San Mateo entregamos también a la iglesia, así como otros apoyos a ciudadanos que nos hicieron la solicitud. A lo que voy, ¿qué nos deja de, como resultado de estos ejercicios? Que si nos unimos ustedes como ciudadanos, nosotros como gobierno, podemos sacar mucho más provecho.